Sí. Y ustedes también, cuídense. Adiós. Adiós, pato. ¿A qué horas termina tu turno? Uy, señora, terminó ayer en la noche. ¿Te quedaste por mí? Claro, Esperanza, la cuidé toda la noche. Entonces es mejor que te vayas a descansar. Me encantaría, señora, pero tengo que ir a la universidad. Gracias, Adria. Gracias por todo. Por salvarme la vida, por quedarte aquí conmigo. No hay nada de qué agradecer. Por cierto, hijo, Ania me contó algo ayer en la noche. Bueno, estrictamente no me lo contó. Ella creyó que yo estaba dormida. Y como habla sola... ¿Hablas sola? Totalmente. Mira, yo no quería escuchar. Pero, pues, escuché que... que ustedes dos se besaron. Híjole, creo que ya va a empezar mi clase. Con permiso. Adiós. Bye. Me encantaría, pero no puedo, Pedro. Mañana tengo examen de farmacología. Y necesito pasar esa prueba. Lo siento. No, no lo sientas porque yo tengo una idea. ¿Vas a pedir que le agreguen más horas al día? No. Te puedo ayudar a estudiar. ¿Nita te desvelarías conmigo? A mí me encantaría. Y además la farmacología me parece bastante interesante. ¿De verdad? ¿A poco tú también quieres estudiar medicina? No. Arquitectura. Pedro. Bueno, no es una propuesta indecorosa, pero vamos a tener que ir a mi casa. Yo por mí encantado. Además que sí quisiera conocer tu casa. Uy, Pedro. Es un cuchitrillo. No me importa. ¿Vamos a estudiar farmacología a tu casa? Bueno, cerrado. Y bueno, damas y caballeros, con ustedes, mi vecindad. Mucho gusto, vecindad. Soy Pedro. Estamos en obras de restauración, ¿ves? Bueno, en realidad es que soy bastante pobre. Bueno, pero no lo digas en ese tono. No tiene nada de malo. No, ¿verdad? Así nos impulsamos para superarnos. Así nos impulsamos. Bueno, en ese caso, pasé a Lalo Barrido, mi querido señor Carmona. Oye. Perdón, no tocar, ¿verdad? Bueno, esa regla era cuando no nos conocíamos bien, bien. Así, como dicen por ahí, las reglas cambian. Después de todo, no eres tan malhumorada, ¿eh? No empieces. Ya te dije cómo es mi vida, güerito. Duermo cinco horas y bien me va. Sí. Trabajo, estudio, estudio, trabajo, como en cinco minutos, y luego tengo que ir al... Dime algo. ¿Tienes tiempo para un beso? Depende de cuánto dure. Yo creo que va a durar bastante. ¿Cómo sabes? Si se pasa de tiempo, me das una señal. ¿Como una chicharra? Bueno, puedes pellizcarme. ¿Te pellizco? Sí, me pasa de tiempo. Ajá. Media vida. Media vida. Hay tanto que aprenderte. Todavía. Te quiero regalarte. El drama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Ay, se le llama farmacocinética. Sí. Y los procesos son... Pedro, quiero que me cuentes de tus novias pasadas. No hay nada que decir. Sí, estás estudiando, es importante. Los procesos son... Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Te sacaste de onda, ¿verdad? Días de administración. Oral, gastroentérica, intravascular, intramuscular, respiratoria, oftálmica, óptica, transdémica, subcutánea, rectal, nasal, pulmonar, respiratorio. ¿Qué me falta, Pedro? Sublingual nada más, pero muy bien. ¿Qué dije? ¿Algo malo? No, 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 lo que pasa es que mañana hay clases y ya me tengo que ir. Ok. Hay un tema delicado con las novias pasadas, ¿verdad? No he tenido buena experiencia con las mujeres, la verdad. Claro, no, quiero hablar del tema ahorita. ¿Te parece? Buenas noches. Y luego dicen que nosotras somos las raras. Chale. Hay un tema delicado con las novias pasadas, ¿verdad? No he tenido buena experiencia con las mujeres, la verdad. La luna no quiere hablar del tema ahorita. ¿Por sí? Buenas noches. Bueno, ¿puedo hablar con Aña? Está ocupada, quiere marcar más tarde. Ay, perdón, Ore, me fui hasta Júpiter. ¿De verdad? ¿En serio? Estabas pensando en el chico de la colita. Ay, imagínate, Ore. Afuera de la vecindad, nos besamos como unos tórtolos. Fue un beso, uf, no sabes, imagínate. Pulso cardíaco elevado, presión arterial en las nubes, respiración agitada, las glándulas suprarrenales activísimas produciendo adrenalina y pupilas dilatadas y luego... ¿Qué pasó? Le pregunté de sus exnovias. Y cuás, se acabó todo. ¿Cómo? ¿Y las suprarrenales y las pupilas? Nada, se fue. ¿Se fue? Sí, adiós, ya me voy. O sea que tuvo una relación que todavía le duele mucho. Exactamente. Y lo peor del caso es que yo rompí mi pacto con Cupido y francamente le aventé los perros. Y todo para toparme con paredes. Me fui corriendo contra un muro. Ay, Ruperto, ¿dónde andabas, eh? Te fuiste hace un buen y yo no sabía ni dónde andabas. ¿Qué crees? ¿Que no te extrañé? Mira, aquí tienes un poquito de comida. Ya sabes que es muy poco porque no andamos muy bien de economía. Ay, te has perdido de muchas cosas. Conocí a un chavo. Oye, espérate, ya sé. Ya sé que quedé que no me iba a enamorar. Que la prioridad era la escuela y el trabajo. No manches, ¿qué dije? Dije, ¿enamorar? Es él, Rupert. Es el güerito. Ay, ¿qué hago, qué hago? Dime qué hago. Dime algo. Igual está en clases. Qué mal me vi ayer. Merece eso, ¿verdad? Igual y sigue queriendo a la ex. Ay, pero no le va a caer bien que todavía quiera a Cristela. Pero puede escuchar su explicación. Le voy a contestar. ¿Bueno? Colgó, Rupert. ¿Y si le mando un mensaje? ¿Si le mando un mensaje? Me marcaste, perdón. Estaba ocupada. Te marqué. ¿Estás ocupada? ¿Te puedo hablar al rato? Ay, ¿qué le digo, Rupert? ¿Qué le digo? Perdón por ayer. ¿Puedo ir a verte? No. Que no crea que soy tan fácil de contentar. A ver. Tengo que estudiar. Entonces, si quieres, mañana. ¿Qué? ¿Mañana? Ay, o sea, ¿qué no le interesa en lo más mínimo? Como quieras. Está bien. Mañana te hablo. Ay, no, Rupert. Creo que fracasó mi prueba de amor. Ya sé, ya sé que yo tuve la culpa. Oye, espérame. ¿No me veas con esos ojos, eh? Está estudiando. Es que está en su casa. ¿Quiere bailar conmigo, caballero? Ay, gracias, señor. Señor, ¿sabe usted que lo amo? Ay, lo amo, lo amo, lo amo. No me deje, por favor, ¿eh? Ay, me encantan sus billetes. A ver, denme un beso. Por favor, denme un beso. ¿Sabe qué es el amor de mi vida? El amor de mi vida. Ay, te amo, te amo, te amo, precioso Rupert. Rupert, mi gatito hermoso. Pedro, ¿eres tu hijo? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No. Ania tiene novio, mamá. No. Sí, tiene novio. Escuché cuando le gritaba que lo ama, que le encantan sus bigotes. Uy, muero de sueño, mi Rupert amado. Y mañana es la segunda parte del examen de pharma. Bueno, ya ni modo. Ahorita no creo que entre más información. Ay, lo peor del caso es que no dejo de pensar en el güerito ese de Pedro. Y es más, ni siquiera un mensajito me mandó. Sabes que eres el amor de mi vida. Me encantan tus bigotes. Te amo, te amo. No lo puedo creer, mamá. ¿Ves? Te lo dije. ¿Qué veo, hijo? ¿Cómo que qué? Yo sabía que no tenía que ilusionarme. Te lo estuve diciendo. Ania jugó conmigo. Nunca me dijo la verdad. No te vayas a salir, que luego tardas años en regresar. Y yo te extraño mucho. Ven. Una foto. ¿Aquí? Ay, está bien. Adiós. Entonces, ¿cómo se ha sentido, señora? Muy bien, Ania. Viva, que ya es ganancia. Pues déjeme decirle que se ve muy bien. Muchas gracias, Ania. Pero, ¿sabes? Siento los ojos un poco hinchados. ¿Por qué? Lloré un poco, pero ya quedé en no llorar. ¿Y tú cómo vas? Pues bien, señora. Ya sabe. Me la acelere total. Solo hay tres cosas en mi vida. Estudiar, trabajar y dormir. ¿Y comer qué? Ah, no, señora. Eso es un lujo. Y ver al novio. ¿Cuál novio? Pilotón. No. ¿Qué? Te amo, te amo. Eres el amor de mi vida. ¿No te suena? No tengo la menor idea de lo que estás hablando, Pedro. Ah, no, sí. Claro, claro. Yo no sé qué harías sin tus bigotes, ¿no? O algo así estabas diciendo. Entonces, ¿quieren conocer a mi galán? ¿Por qué no me dijiste nada, Aña? ¿Qué mala onda de verdad que te hayas oído de esa manera? No te dije nada porque mi relación con Ruperto es prohibida. ¿Cómo que prohibida? Es que es un amor imposible. No tiene nada de gracia lo que dices, ¿eh? ¿Quién se llama Ruperto para empezar Ruperto? Bueno, en efecto, Rupert vive conmigo. Válgame el cielo. Lo siento, Pedro, pero lo amo. La ventaja es que pertenece a otra especie. Me imagino que es un extraterrestre o algo así, ¿no? Me temo que no es homo sapiens sapiens. ¡Es de la especie felina! ¡Es un gatito! ¡Míralo! ¡Amor es un gatito! La raza es doméstico europeo. O sea, striter. ¿Striter? Es corriente cruzado con de la calle. Lo adopté después de que lo atropellaron afuera de mi casa. Lo curé y básicamente le salvé la vida. Ruperto. Sí, es el amor de mi vida. Estaba bailando con él. Gracias por la flor, Pedro. ¿Y estabas hablando con el gato? Sí, porque hablar como conmigo mismo es como de locos, ¿no crees? Claro. Es mejor hablar con un gatito. Bueno, hay una buena noticia en todo esto. ¿De verdad? Me llevaste una flor y lo más importante, te pusiste celoso. ¡Aña! Mamá, el que se ríe se aguanta, ¿eh? Un gatito, amor. Quedaste muy mal, la verdad. Ah, no, ¿tú crees? Bueno, lo que sí hay que admitir es que Aña es muy especial. Sí, ¿verdad? No, 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 no